Don Jacobo, por la oportunidad que me ha dado, a la doctora Nátaly, Melisa, Miguel, esto es emocionante. Igualmente a mi cacique Israel, muchas gracias por los buenos consejos que me ha dado en sus momentos y a cada uno de ustedes por las oraciones. Una de las tareas principales cuando llegué a su capítulo de la esperanza y la meta principal que me dio mi jefe fue la resolución de la asociación del capítulo de la esperanza. Esa fue mi meta principal. Lo demás, temas de salud y educación, fueron cosas que se trabajaron paralelamente, pero mi labor principal fue la resolución. Para la gloria de Dios, este año, ya eso es un éxito, es una realidad. Fue una lucha grande. Aquí falta alguien que por temas familiares no pudo asistir, que fue el consejero de la UNIC Juvenal Arrieta, al cual también la asociación le extendió su agradecimiento en su momento. Pero, como lo decía Israel, y me lo dijo principalmente mi jefe y todas las personas, doctor Miguel Mestra, mi hermano José San Martín, todos, Mónica, todo lo que hemos trabajado es que apenas empieza el camino de lucha y trabajo. Esto es de insistencia, de insistir, de insistir, de insistir y de permanecer. Y que de verdad lleguemos a un momento de creer que sí somos y lo sintamos de corazón, que sí somos, que pertenecemos a un pueblo étnico, indígena, cenú. Y que de allí en adelante vamos a empezar, no una lucha armada, ni lucha de cosas que puedan dañar los jóvenes, nosotros, nuestras vidas, nada. Sino algo que pueda mejorar nuestra calidad de vida, como lo decía nuestra gobernadora Betty. Y de verdad, empecemos a apoyar cada uno de los procesos que vienen. Porque la mayoría de las veces que solicitamos algo hay una respuesta. Y es una respuesta generalizada y es no. Pero nosotros esa palabra siempre la rechazamos. Porque no podemos estar aceptando, no se puede o no es posible. No, sí se puede y sí es posible. Y siempre vamos a seguir buscando la forma de cómo es posible y cómo se tienen que hacer las cosas para seguir avanzando. Le agradezco la oportunidad a don Jacobo nuevamente. Le agradezco la oportunidad a todas las autoridades indígenas por el cariño, el respeto, el aprecio. Gracias a las autoridades policivas que se encuentran acompañándonos. Y vamos a seguir en ese pie de lucha. Y en el nombre de Jesús, cada proyecto que emprendamos va a ser de éxito. Muchas gracias.